La visión ocurrió en medio de oraciones con el fin de rescatar almas para Jesucristo. Era las 8 de la noche del domingo 29 cuando la iglesia Jehová Yahvé realizaba la última celebración de una jornada de 7 días. Esa fogata la hicimos sin ninguna intención. No creíamos que iba a bajar ese ángel a recoger la petición. Y una hermana que lo vio cuando descendió, ella no pudo grabar porque su celular se cayó. La silueta del supuesto ángel se mueve alrededor de la fogata, realizando giros propios de lado a lado, mientras que la persona que grababa con un celular no parece mover su mano. Aquí hubo una manifestación del espíritu bien gloriosa, en la cual el Espíritu Santo se movió de una manera especial. Según los participantes, al mismo tiempo sintieron vibraciones alrededor de la fogata. Cuando bajaron los ángeles, fueron muchas personas que no sirven a Dios, fueron tumbadas en el suelo, Dios derramando bendición. Y esos ángeles que bajaron a la fogata, bajaron a recoger las peticiones de cada uno que habían escrito, peticiones pidiéndole a Dios. Aseguran que existe otra grabación donde muestra otras imágenes también de ángeles. En otros celulares anda otra imagen de un ángel en un caballo que se paseaba, en la cual ángeles se paseaban en medio de ese fuego. Y eso es lo más que nosotros podemos interpretar. ¿Qué es lo que se ve en estas imágenes? ¿Es realidad o simple fervor espiritual? Saque usted sus propias conclusiones, aunque ya los participantes de Cancino han sacado las suyas. Los ángeles existen, bíblicamente los ángeles son, cooperan o son mensajeros del pueblo de Dios. Son mensajeros y ellos vienen, usted pide una petición y a veces vienen ellos y recogen la petición, vienen, porque eso son los que Dios tiene a su misión. Duzan Piña Valenzuela, Noticias S&N. Aleluya, 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 Aleluya.